Hola chicas y chicos y bienvenidos de nuevo a Turco Espectáculos. Mi nombre es Mari y hoy en este vídeo les traigo algunas noticias que se han publicado sobre tus actores turcos y sobre las series que se están preparando para la próxima temporada. Así que no dejes de ver este vídeo hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Y comenzamos con una noticia que nos ha sorprendido gratamente a todos y es que Yagral Ertugrul y Denis Balsal se reunirán nuevamente en una nueva serie llamada Calpasan. Yagral Ertugrul es un actor que se ha hecho más conocido a nivel internacional estos últimos años debido a que estuvo por dos temporadas en la serie Tesquilat actuando al lado de Denis Balsal. Ahora después de dos años de ausencia donde sus fanáticos lo extrañaban y no veían la hora de volver a verlo en las pantallas, él regresa nuevamente con un nuevo proyecto. Y casualmente al lado de Denis Balsal otra vez. Yagral Ertugrul nació en Izmir en el año 1987 y ha estado en los ses de televisión desde el año 2012 y ha interpretado papeles memorables tanto en películas como en series y tendrá una nueva oportunidad de aparecer en las pantallas. La última vez que se le vio al actor fue en la serie digital Magarsus y Prens y desde ahí estuvo alejado por dos largos años. Ahora regresa con la nueva serie Calpasan donde será el protagonista principal. Tim Mujín Esen, Sukran Ovali, Denis Balsal y Yagral Ertugrul destacan con los papeles principales en esta nueva serie. Por su parte Denis Balsal también se despidió de la serie Tesquilat en la temporada anterior y apareció por última vez en la serie Ney Yemiler Yachtin. Los dos actores volverán a reunirse en el mismo proyecto en esta nueva temporada que se viene en septiembre y se encontrarán nuevamente con sus fanáticos en las pantallas de televisión. En la nueva serie Yagral Ertugrul interpretará el papel de Kartal, mientras que Denis Balsal participará en la historia como la oficial de policía Aysel. La lucha entre Kartal, un hombre carismático pero también un gran impostor y la agente de policía Aysel sorprenderá a todos. Aysel tendrá que luchar mucho para revelar el fraude de Kartal. Y la segunda temporada de la serie Yavani que se transmite por el canal Nao TV tiene un intenso proceso de preparación y el equipo de producción están confiados en que obtendrán resultados exitosos como en la primera temporada. El grupo completo de la serie se reunió y comenzó a trabajar muy fuerte. Ya se lanzó el primer tráiler de la nueva temporada de la serie protagonizada por Halit Uzgur Sari y Simai Barlas. Los fanáticos de la serie muestran la emoción con la que esperan la nueva temporada de la serie. La imagen de toda la familia junta en la serie sorprendió a todos. Sin embargo, los eventos que sucederán dentro de esta familia muestran que la imagen es mentirosa y esconde algo detrás. En el primer tráiler, la emoción e interés fue muy grande y en poco tiempo fue visto por millones de veces. En las redes sociales, los fanáticos de la serie están comentando que intuyen que se avecina una historia muy dura en septiembre. Por otro lado, la serie que reúne actores importantes afectará profundamente a la audiencia con una nueva historia entre Rulla y Yaman. Y una serie que se proyecta muy interesante para la temporada que se viene en septiembre es la serie llamada Leila, protagonizada por Jen Revisel y Aline Ibrahim Yeigan. Esta serie está dirigida por Ilal Saral y es un proyecto ambicioso que se transmitirá por el canal Now TV. Hoy también se dio la fecha de estreno que será el 18 de septiembre. En el primer tráiler lanzado el día de hoy pudimos ver escenas que revelan que será una historia de intriga y venganza. La historia es una adaptación de la serie brasileña Avenida Brasil. En esta ambiciosa producción veremos actores de la talla de Jen Revisel, Alperen Duymas, Gonca Bulasteri, Yigi Yiskari, Ali Libranji Yeigan, Yance Karaduman, Dilari Ayusek, Seda Yubin, Meltem Baitok, Melissa Duru, Unal Berín y los actores como Seyno Herakar, Mustafa Aribal y Yendiz Boscur quienes comparten los papeles principales. La trama de la serie es la siguiente. Habiendo perdido a su madre a una edad muy temprana y sin tener a nadie más que a su padre, la vida de Leila da un vuelco cuando su padre se vuelve a casar. Su madrastra Nur, que la odia desde el primer momento, la abandona en un basurero. Leila crece y regresa años después para vengarse de su madrastra Nur. Leila llevará a las pantallas la lucha contra su madrastra que arruinó su vida y el deseo que recorre sus sentimientos por vengarse. Y una de las actrices que se extrañaba es Bahí de Pergin. Ella regresa con una nueva serie que también se transmitirá por el canal Now TV. La actriz que tuvo una participación magistral durante dos temporadas en la serie de televisión Aldatmat regresa y esta vez mucho más contenta y confiada, ya que subió su número de seguidores y fanáticos que la apoyan y quieren ver nuevamente en las pantallas. La actriz estrechó la mano de la serie de televisión de Media Ping, Arika Jin Jinlar, cuyo guión fue escrito por Ande Atalji. El proyecto, que es una de las series de televisión más ambiciosas de la nueva temporada, se transmitirá por el canal Now TV. La serie llevará a la pantalla la impresionante historia de Zakir Pasha y su familia, quienes dieron forma a la historia del arte turco. La famosa actriz Bahí de Pergin firmó para el papel de Ismet Anin, la madre de la familia. Firat Yelik ingresará a la serie Kisizik Zerbeti. Recuerdan a este actor, ¿verdad? Él es el que protagonizó hace años la serie que culpa tiene Fad Maghul interpretando a Mustafa al lado de Berensat y en Gina Yurek. Los fans del famoso actor están muy emocionados estos días porque hay cambios importantes en el equipo de la serie Kisizik Zerbeti, que ha dejado su huella en las últimas dos temporadas. Los guionistas de la serie están trabajando intensamente para la temporada que se viene. Nuevos personajes se unirán a la serie y la historia continuará de manera aún más emocionante. Firat Yelik es uno de los actores que se unirán a la serie y la emoción del actor es evidente y lo demuestra en sus palabras. El actor hizo una declaración a las preguntas de la prensa donde confirmó que se unió a la serie, expresando que le gustó mucho el proyecto con las siguientes palabras. En dos semanas participaré en la serie Kisizik Zerbeti y me encanta. Es una serie que desde que la vi me gustó y es un honor para mí ser parte de la historia. El final de la segunda temporada terminó como una bomba, así que creo que nos esperan momentos emocionantes también en la siguiente temporada, expresó el actor. Y el guapo actor Enes Coyac regresa a la televisión con la serie llamada Pobreza, que se emitirá por Star TV. El actor que se hizo conocido por actuar en la serie Kendi Dusen Aglamas el verano pasado, al lado de Ilui Tumbar, estará en un nuevo proyecto producido por EGM Pictures. La serie de televisión llamada Pobreza llegará a los espectadores en la nueva temporada de Star TV. Asal Subasi, Kang Mirat Sesen, Eje Baggi y Turgu Tunkalp protagonizarán la serie que cuenta la dramática historia de seis hermanos. Otro joven talento se ha incorporado al reparto de la serie dirigida por Jen Carsey. El joven y guapo actor Enes Coyac, que saltó a la fama con la serie Kendi Dusen Aglamas, estrechó la mano de la producción. Coyac interpretará el papel de Yusuf. En la serie escrita por Céline Agirling, Ramazán, Demirri y Osgur Oraoglu. Y la pareja conformada por Osgur Kaya y Burak Berkayatgul son los actores que están entre las nuevas parejas favoritas de las nuevas series para la próxima temporada. La serie se llama Yusel Aklar Diyari, o en español Tierra de Amores Bonitos, y se está grabando en Cappadocia. Las fotos detrás de escenas de las grabaciones de la serie atrajeron mucho la atención. Esta serie es uno de los proyectos de la nueva temporada de Canal D, donde veremos actores turcos veteranos como Ali Ergul y Metel Yumbul. Los comentarios del público están llamando la atención, donde se dice que los dos actores jóvenes de la serie, como lo son Burak Berkayatgul y Osgur Kaya, son muy compatibles y tienen mucha química entre sí. La serie ya tuvo su primer ensayo de lectura en Estambul hace unos días y ha comenzado a rodarse en Cappadocia. También se ha revelado por primera vez fotos detrás de la escena del rodaje. La serie, producida por Media Pin y escrita por Olje Ingi, cautivará a la audiencia con una apasionante historia ambientada en Cappadocia. La trama de la serie cuenta la misteriosa e intrigante historia de la familia Laka, una de las familias más establecidas de Cappadocia, acompañada del gran amor de dos desconocidos. En la serie, el equilibrio detrás de la familia cambia por completo con la llegada sorpresa de Denise, interpretada por Osgur Kaya. Por otro lado, el público espera con impaciencia el estreno de la serie, que se está rodando en la naturaleza única de Cappadocia y que también se rodará en la región del Mar Negro y de Yevarkir. El elenco de Kuzel Aklar Diyari o Tierra de Amores Bonitos, producida por Media Pin y Boyu Phil, tiene una historia bastante fuerte. La serie reúne a nombres como Alil Ergul, Osgur Kaya, Burak Berkayatgul, Melted Yumbul, Melik Birkan y muchos actores turcos conocidos. Kuzel Aklar Diyari pronto estará en Canal D, así que prepárense para disfrutar una historia súper apasionada e interesante. Y hasta aquí este informe sobre la nueva serie que se estrenarán en la nueva temporada en septiembre. Espero les haya agradado el video. Si es así, regálenme un like, comenten, compartan y suscríbanse a mi canal. Regreso con más noticias sobre tus actores turcos y las nuevas series a estrenarse en cualquier momento. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!